Hola Mirko, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mirko, luego del partido contra Trasandino, ¿qué conclusión sacan como grupo? Bueno, fue un partido parejo, un rival complicado que está peleando ahí por subir, igual que nosotros. Y bueno, más que nada, ellos no tuvieron muchas llegadas, nosotros estuvimos bien parados atrás. Nosotros hicimos el primer gol y lamentablemente ellos nos empataron. Sin duda no fue el resultado que esperábamos, pero se puede decir que igual el resultado fue justo, porque fue más o menos las llegadas parejas. Claro, no fue un partido con muchas llegadas, pero las que tuvimos claras las pudimos concretar, que fue una. Y ellos igual lo pudieron concretar también. Así que por ahí pudo ser un partido parejo también. También positivo es que siguen invictos en el campeonato. Claro, no se ha perdido ningún partido y también seguimos cuartos y peleando arriba, que es lo importante, estar metidos entre los que disputan la liguilla. Ahora ya miran el próximo partido que será contra el Deporte Rengo, otro partido complicado como todos los que se juegan aquí. Sí, claro, exactamente. Van a ser todos los partidos difíciles, peleados a muerte, cada partido una final, porque todos quieren subir. Y es lo que se busca a final de año. Lo que sí, en este partido tiene una pequeña obligación de conseguir puntos, porque después viene la fecha libre y prácticamente para no bajar la tabla tienes que sumar. Sí se tiene que sumar este fin de semana, porque luego se queda libre y se espera no bajar tanto en la tabla, porque no se suman puntos ese fin de semana. Mirko, algo que llama la atención fue que te tocó entrar como jugador el partido contra el Transandino por la falta de jugadores. ¿Cómo fue esa...? Claro, hay algunos compañeros que se lesionaron y tuve que apoyar para completar la suplencia. Pero nada, bonito y se espera seguir apoyando al equipo, que es lo importante. Me imagino que pronto quieres ser nominado, pero como arquero, como en tu posición. Claro, hay que estar ahí entrenando bien y que sea aporte para el equipo. Muchas gracias. De nada. Gracias.